Y por los bloqueos, los dueños de los hoteles de la calle Zagárnega y Llampu se declaran en bancarrota. Ya son prácticamente tres semanas de bloqueos en la ciudad de La Paz, sobre todo en la zona más turística de la urbe. Yo tengo que pagar sueldos, tengo que pagar AFP, tengo que pagar agua, luz. El caso dice hay bloqueos y no se bajan los impuestos, no se bajan la luz, no se bajan el agua. Igual nos cobran. Por favor, les pedimos no nos perjudiquen. Olivia puede vivir del turismo. Nos están quitando esa parte tan importante que tenemos para sobrevivir. Bueno, generalmente nos ocupamos de todo lo que es la limpieza, de regar las plantas. En este momento estamos un poco incómodos porque con esos bloqueos no pueden transitar libremente los turistas. Quisiera que haya más apoyo para fomentar el turismo y si le va bien al hotel, pues nos va bien a los empleados, ¿no? Obviamente, y quisiéramos que se solucionen todas estas cuestiones aquí en la calle. Gracias. Gracias. Gracias.